A P, 22 de junio de 2018, 8 y 13 el cerrador mexicano Roberto Osuna de los azulejos de Toronto accedió a ser suspendido hasta el 4 de agosto bajo la política de las grandes ligas sobre violencia doméstica, por lo que se perderá aproximadamente la mitad de la temporada. Osuna, de 23 años, no ha lanzado desde el 6 de mayo, dos días antes de que fuera dado de baja temporal cuando fue acusado de un cargo de agresión en Toronto. Las grandes ligas informaron el viernes que la suspensión es retroactiva hasta el 8 de mayo y abarca 75 partidos. Osuna se perderá 89 días de la campaña, lo que le costará aproximadamente 2,54 millones de dólares de su salario de 5,3 millones. Osuna participará en un programa amplio y confidencial de evaluación y tratamiento supervisado por la Junta de Políticas Conjunta de las Grandes Ligas y el Sindicato de Peloteros. El derecho tiene foja de 0 a 0,9 salvamentos y una efectividad de 2,93 en 15 partidos esta campaña. Participó en el juego de estrellas el año pasado, cuando registró foja de 3 a 4,39 salvamentos y efectividad de 3,38.